Tengo una novia que sí, le pisa piste al piste al La mala toco y se aloca y se aloca Y me besa aquí y me tienta, me besa por todos lados Y me besa aquí y me tienta, me besa por todos lados Uy, uy, ay, 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 empieza a bailar con la banda y a coñón Los zapatos en la sección, el reggaeton Oscurito aquí, oscurito allá, la mala toco y se aloca Y me besa por otra, y me besa aquí y me tienta, me besa por todos lados Y me besa aquí y me tienta, me besa por todos lados El siguiente te adepta, ella quiere michelada Luego le gana tarata y luego la besa Y me besa aquí y me llena acá Me besa por todos lados, soy yo, yo, ya, ya, ya Y me besa aquí y me besa acá Me besa por todos lados, soy yo, yo, ya, 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 ya Vives a bailar con la banda de acorda Los sábados en las cosas, si baila el reggae pop Oscurito aquí, oscurito allá Luego le hago el vestidito Solo comienza aquí y me besa aquí y me besa acá Y me besa aquí y me besa aquí y me besa aquí Me besa aquí y me besa aquí y me besa aquí Y me besa aquí por todos lados, soy yo, ya, ya, ya Me besas allí y me besas Me besas por todos lados Y me besas allí y me sientas Me besas por todos lados Y me besas allí y me besas